Y ahora con ustedes un chiste colombiano que le dijo un CD a otro CD que hubo compa. No me odio. Hey, gente bonita, que tal? Sean ustedes bienvenides aquí a este canal. Yo soy Oferio Pazona, la explicatriz y este es el hogar de todo aquello nerd. O bueno, por lo menos donde nerdeamos a gusto porque nos gusta sobre analizar los temas más allá de lo que se debería, donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja para platicar acerca de la vida, tecnología, a veces de videojuegos y para darnos este cariño queer de amor y de familia. Donde los viernes a la medianoche tenemos válidas de ajedrez tridimensional contra reloj. Hey, son matemáticas simples y donde hacemos esta sección mini Roja para platicar acerca de un tema en particular y nerdearlo y llevarlo al sobre análisis y ver las cosas más allá de donde sea sano considerar que lo estás viendo a detalle. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Y hoy quiero hablar de un tema en particular que viene pendiente desde hace mucho tiempo porque varias veces se ha hablado acá acerca de la existencia de esta nueva red social que no es tan nueva que se llama Tik Tok, que puede que conozcan, pero en caso de que no tengan la más mínima idea de qué estoy hablando, cómo llegaron a mi canal y saben de YouTube, pero no saben de Tik Tok. Sería raro, pero pues bueno, es una red social que se enfoca en esto de el baile. La verdad es que Tik Tok es innovador y bonito porque como espacio de comunicación te deja unir y atar este como lenguaje de YouTube, pero de los cortes y de los videos así como hiper cortitos. Pero en este caso son videos verticales que puedes editar desde tu teléfono y que además pueden llevar un acompañamiento musical. Suena súper básico y pues por supuesto que vemos y leemos a Tik Tok como la nueva iteración de lo que en su momento fue va en una red social para compartir micro videos, pero Tik Tok en particular básicamente afianza una cantidad de nuevas tecnologías o disponibilidades que no teníamos antes porque literal no teníamos celulares que nos dejaran editar video ahí en vivo y tampoco teníamos el suficiente ancho de banda para compartir tantos videos. El caso es que Tik Tok llegó de modo disruptivo a este mercado de las redes sociales, mercado que una creería estaba ya sobresaturado hace mucho tiempo para dar un ofrecimiento nuevo de algo que en últimas es como la conjunción de muchas tecnologías y que funcionan muy, muy, muy bien. No les miento que cada que yo entro a Tik Tok salgo con una sonrisa y eso es más que solo una comunidad o más que solo la gente a que sigo. Tik Tok comunica cosas de tal modo que no se ves tú mensajes diferentes que antes no veías en otras redes sociales como que de modos por lo menos tan fáciles. Espero que eso haga algo de sentido. El algoritmo de Tik Tok es espectacular y de hecho una de las cosas que más escucho yo acerca de la experiencia de uso de Tik Tok es que como que muchas personas me dicen que en Tik Tok todo el mundo puede ser influencer así sea una vez y no les miento, es un bonito sentir. Obviamente cuando algo así de exitoso llega a un mercado tan lleno de dinero, actividad y presencia humana como lo es el mercado de las tecnologías y las redes sociales, todo el mundo lo va a querer copiar y vaya que llegaron las copias. De hecho, Facebook en su momento lanzó una aplicación entera que básicamente era Tik Tok 2, se llamó lazo y la verdad es que tenía otro par de propuestas muy bonitas por encima de lo que es Tik Tok que funcionaban como que muy bien, sobre todo en el ámbito de la música en particular que te ofrecían en su editor. Miren, una de las propuestas bonitas que le trajo Tik Tok a esta industria es el que tú puedes hacer uso de esta música por tramos tan cortitos que seguramente los acuerdos de derechos de autor son de otra índole, así que le puedes dar mucha música a muchas personas para que la usen en sus videos. Qué bonito sería si YouTube nos diera toda la música de todo ese catálogo que tiene Tik Tok para que usemos aquí, pero como estos videos en YouTube son así de largos, la música tendría que pagar derechos de autor completa por cada uso de cada canción y eso no ha de ser para nada barato, pero en Tik Tok como son trámitos de 15 segundos a veces se puede y pues Facebook, porque básicamente le pertenece al robot reptiliano más grande del mundo. Yo no sé qué negocios habrá hecho, pero consiguió que el lazo te ofreciera toda la música completa con tramos de más allá de 15 segundos. Un poquito impresionante de ver y eso de cierto modo lo lograron jalar parcialmente a Reels, que es la nueva herramienta que está en Instagram, que básicamente es una copia de Tik Tok o de lazo y que funciona exactamente igual para que tú no tengas que salir de Instagram y todavía puedas hacer uso de esta cosa que funciona como en Tik Tok. Y miren, usar Reels da un poco de sí, pero Tik Tok estaba chido, pero yo tengo todo esto aquí, entonces a lo mejor uso esto aquí y ya. Pero bueno, está hablando este tema porque en últimas que Instagram copiar a Tik Tok no nos sorprendió tanto, pero hoy les traigo una noticia que posible para el momento que salga este video ya es mucho más realidad o mucho más noticia y es que YouTube acaba de anunciar el lanzamiento de una herramienta que se llama Shorts YouTube Shorts, que es Tik Tok por Google, pero dentro de YouTube y no son estos videos, sino son videos igualitos a los de Tik Tok por que además justo porque no nos sorprende que Instagram haya copiado Tik Tok porque Instagram copió a Snapchat y nos dio esto que ahora todo el mundo piensa que Instagram se inventó, que se llaman las stories. Snapchat es una startup completamente independiente de ninguna red social que hubiera existido hasta su momento, que le trajo al mundo esto de los videos cortitos que se borran después de un tiempo e Instagram no tuvo ningún problema con decir dame eso. Yo lo hice también y luego entonces básicamente le hicieron copy paste a su código y lo pusieron en Facebook y luego también lo pusieron hasta en WhatsApp. Por qué tienen que tener historias en mi WhatsApp? No entiendo la lógica de eso y por qué no son las mismas? Además, o sea, las stories de Instagram son diferentes a las de Facebook. What? Y oigan, hasta Twitter le entró a esa fiesta. Anunciaron a inicios de este año una cosa que se llama flits, que son historias en video sobre Twitter. Entonces, pues sí, por supuesto que nos cabe en la cabeza que cualquier cosa bonita que salga Instagram va a decir yo quiero eso para mí porque ya tenemos usuarios y no podemos permitir que se confundan cambiando de aplicación. Por supuesto que queremos que se queden aquí. Esto ahí donde lo ven es básicamente el cómo opera Facebook en general. No sé si ustedes jovenazos y jovenazas lo recuerden, pero en su momento Facebook básicamente se robó a casi que todo Twitter y lo trajo dentro de su plataforma. En una época tú no tenías un muro en Facebook, ni siquiera una esquina de temas trending o noticias, ni siquiera tenías hashtags en Facebook. Y básicamente lo que hizo Facebook cuando vio que Twitter se volvió como tan exitosa como herramienta fue que le robó la utilidad y lo plasmó ahí. Y ahora todo el mundo entiende que así funciona Facebook. Y la verdad es que sí, así funciona Facebook, pero luego así miras. Y en caso de que ustedes sean como yo, que no abren LinkedIn hace años y no recuerdan exactamente para qué es que sirve esa red social súper importante que si ustedes de hecho quieren buscar trabajo o hacer nexos laborales con gente chida que está haciendo cosas, hay que pasar por LinkedIn. Pero en caso de que ustedes sean como yo y no hayan entrado a LinkedIn en unos años, a lo mejor nos han dado cuenta que LinkedIn se volvió Facebook, lo cual entonces quiere decir que LinkedIn se copió de Facebook, que le copió a Twitter, que le copió a Gears. Y entonces queda la duda de qué son las redes sociales de hoy, porque todas saben a lo mismo, huelen a lo mismo y se ven iguales. Y en eso, porque estamos en un canal donde nos gusta nerdear, pues también nos queda la duda de para dónde van. Entonces ahora quiere decir que todas las redes sociales van a hacer como que exactamente lo mismo y no es un poco triste también y hasta desalentador. Supongo, imagínense si a ustedes se les ocurre algo chido, súper cool para hacer una nueva startup y que el día de mañana acabe copiado dentro de Facebook y LinkedIn. Pues bueno, para entender este pequeño fenómeno, lo primero que hay que observar es que las funcionalidades del software no tienen protección alguna del sistema de derechos de autor. De hecho, las funcionalidades en sí se consideran ideas y lo que puede proteger el sistema de derechos de autor es el código que se escribió para dar esa funcionalidad. Pero como hay 10 mil millones de preparar el mismo pastel, entonces por supuesto que cualquier persona agarra cualquier cosa y replica la funcionalidad. Y eso justo es lo que sucede. Miren, hay un buen de funcionalidades que son integrales al uso de los dispositivos o al cómo navegamos y cómo hacemos uso de las herramientas de tecnología que tenemos hoy. Por ejemplo, en las pantallas multitouch, el mero que puedas hacer esto para achicar o agrandar las imágenes fue un invento de Apple para poder navegar mejor con sus pantallas del iPhone en su momento y que luego obviamente todas las otras personas se comenzaron a aplicar tecnologías de pantallas planas multitouch. Le robaron a Apple y entonces Apple arrancó a demandar por izquierda y por derecha diciendo un momento ustedes vuelvan a su estilo de los chamacos como lo hacían antes. El pinche es nuestro y resultó no ser de Apple. O sea, si es de Apple, pero no lo pueden proteger. Y yo sé que es muy fácil desmentar madres acerca del derecho de copyright más siendo youtuber, pero la verdad es que el motivo por el cual existe el copyright es porque quieres proteger que los inventos se queden en las manos de quien se los inventa si sea por un ratito para que valga la pena la inversión. Porque de nuevo, qué rabia malgastarte. No sé, así sean mil dólares, cien mil dólares, un millón de dólares o un día de trabajo, lo que sea en inventarte esa utilidad para que luego todo el mundo la tome y la use y entonces ahora ni siquiera sea algo exclusivo de la marca. Pero bueno, volviendo al por qué hoy en día tenemos que lidiar con shorts, reels, lazo y Tik Tok. Por supuesto, hay que tener claro que lo que están tratando de hacer estas marcas o empresas de tecnología o dueñas de redes sociales es básicamente no morir, a menos que ustedes sean sumamente jóvenes, que supongo que habrá alguien así de esta edad que está viendo este canal. Las redes sociales antes solían desaparecer y lo digo porque nos ha tocado ver unos ocasos de la tecnología inmensos. MySpace en su momento fue una red social muy grande que básicamente colapsó y hace nada salió la noticia de cómo perdieron una base de datos con la gran mayoría de la música que estaba en MySpace, que fue muy triste de leer, pero pues simplemente ya nadie usa MySpace porque se los comió Facebook, pero el motivo por el cual se los comió Facebook es porque MySpace se enfocó en ser una red social de un nicho en particular, el nicho de la gente joven que se quiere reunir socialmente alrededor de la música. Tú podías subir tu propia música a MySpace y entonces se la compartes a tus cuates cercanos o cercanas y de hecho MySpace tenía hasta karaoke. Mientras que Facebook era una red social por ser una red social, por conocer más gente, por hacer un grafo social de quién me rodea, quiénes son mis amigos y amigas o quién estudia conmigo. Y entonces Facebook en últimas era una red social más genérica que MySpace, mientras que MySpace de cierto modo te acerca un poquito más a este mundo de la música y por ser de nicho versus Facebook ser general, ese eventualmente se volvió aún más de nicho y al depender de sus inversiones para mantenerse andando como que esperando hacer una cosa así inmensa en su tamaño, eso obviamente se acabó desinflando y pues nada, la red social colapsó. Y pues sí, la verdad es que recientemente hemos visto cómo se han desaparecido algunas otras redes sociales, como por ejemplo Vine, aunque su desaparición no tiene nada que ver con el hecho de que sea de nicho, sino porque literal fue muy mal administrada en un mercado que todavía no estaba listo para Vine. Pero lo que sí es verdad es que las redes sociales que sobreviven hoy todas son redes sociales como esa de Facebook en su momento, genéricas redes sociales por ser redes sociales, que su servicio es conectarnos con otras personas y las cosas que le añaden encima de ese servicio son periféricas a lo que nos presentan aparte del mero grafo social. Entonces Twitter, por ejemplo, está ahí para comunicarnos con otros tuiteros y tuiteras. Facebook pues en últimas tienen millones de utilerías, pero sirve para comunicarte con tus amigos y amigas de Facebook. Y pues por supuesto que viven en pánico absoluto y total de que la gente deje de usar su red social, así sea por una hora menos el día, porque si es verdad que usamos las redes sociales por horas diarias, por mero irte tú a una red social de nicho, hacer cosas de ese nicho. Entonces lo que dicen es si lo podemos copiar, traerlo acá y ponlo ahí y que lo usen a fin de cuentas. Cuando tú llegas a un aeropuerto, sin importar el país en el que estás, esperas que tenga todo. No es lo mismo aquí. Pero entonces qué significa esto para las redes sociales del futuro? A dónde va nuestra comunicación con esto? Pues tristemente la respuesta es que parecería que todas van al mismo lugar. Así vengan de lugares diferentes. En últimas las redes sociales cada vez se sienten más indistinguibles la una de la otra y eso entonces despierta un sinfín de dudas, porque si es verdad que existirá alguien que sabe de las stories en WhatsApp y no tiene la más mínima idea que también las consigue en Instagram. Qué raro de pensar ahora hacia el donde van, pues todo parece apuntar a que lo que quieren hacer es lo que se dio ya en Asia, sobre todo en China, donde tienen una red social como WeChat, que ya no sé si llamar la red social y más bien categorizarla como una suerte de sistema operativo social, porque en esta app que puede que conozcan o no, que justo se llama WeChat, entonces pues es un chat. También puedes tú socializar con la gente de millones de modos. De hecho, puedes contratar gente, puedes mandar tus fotos, puedes hacer check in a hoteles, puedes reservar vuelos, puedes comprar y vender cosas, puedes manejar tu banca en línea, puedes reservar tu Airbnb. No sé si pedir tu transporte tipo Uber y estas cosas y un sinfín de cosas más. El mundo de los servicios en WeChat son como cosas que se le añaden a la app y entonces todo el mundo entra a WeChat y desde ahí hace todo. Esto es muy importante de observar porque en nuestros países donde no usamos WeChat, lo que conocemos como viral es pues por lo general contenido. Un post se volvió viral. Esta chica se volvió Lady Dientes de Elote. Este amigo apareció en este video una vez que se cayó de las escaleras ahí en el centro comercial. El fenómeno de que los contenidos puedan ser virales ya no nos es ajeno, pero en WeChat, donde todo le pertenece a la red social, entonces las cosas que se viralizan no siempre son contenidos. A veces se viralizan lugares o se viralizan servicios o personas. Todo eso funciona dentro de la app y pues responde casi que a la misma lógica. Así que hace sentido considerar que si tú como dueño y maestro de las redes sociales quieres ver por dónde enviar o diseñar tu red social para que crezca, pues podrías copiar este modelo y esperar que la gente use Facebook para todo en la vida, que eso probablemente es una de sus misiones. No lo duden, pero bueno, justo la pregunta aquí es un para dónde van las redes sociales si todas están copiando entre sí. Entonces quiero traerles a ustedes algo que he presentado un sinfín de veces en roja, pero se los traigo nuevamente porque es impresionante de ver cómo esto se presentó originalmente en el 2015 y todavía se sigue ejecutando. Y es que resulta que a eso del 2014 y entrando al 2015, Mark Zuckerberg le dijo al mundo vamos a hacer esto con Facebook y eso se volvió la realidad. El plan maestro es presentar a Facebook como el ya entonces dueño de los posts en texto. Él dice no hay un website en el mundo o una aplicación o herramienta donde la gente publique más texto por día, por mes o por año que en Facebook. Y en el 2015 nos da la amenaza de que quiera hacer exactamente lo mismo para las imágenes. Este es justo el año cuando comienza a despegar en forma Instagram y si mal no recuerdo, también es el año que se comenzó a usar inteligencia artificial para auto taggear las fotos en Facebook. Pero el punto es que eventualmente no mucho después de que presentó ese mapa, la logró y que venía después según Facebook, ya que eventualmente la empresa dominara la publicación de fotos e imágenes. Zuckerberg decía también vamos a dominar la publicación en video y después vamos a dominar la publicación en realidad virtual y realidad aumentada. Y en el 2015 todo esto sonó como hoy no, pues vino el futuro y pues eso está pasando. El tema y evidentemente con cinco años de poder ver esto en retrospectiva es que evidentemente no podías tú decir en el 2015 vamos a dominar la realidad virtual porque ni siquiera había dispositivos chidos y que se pudieran conectar a nada con esto de la realidad virtual como los hay hoy y eso que se siguen desarrollando. Lo mismo para video. De hecho, Facebook no tenía buenas herramientas de video en ese entonces. Todavía podríamos argumentar que no las tiene, aunque la verdad es que el video en Facebook está funcionando muy bien, sobre todo para Roja. Pero hoy en día puedo decir que sí es una herramienta válida para publicar videos y no solo videos publicados, sino los videos en vivo también funcionan muy bien. En Facebook el sistema de monetización de videos en vivo arrancó hace como un año y wow, lo bonito que funciona. Entonces queda claro que si tienen las herramientas para hacer que esto conecte, lo que no tenían eran la tecnología. Los celulares de hoy son tan buenos que se prestan para que tú puedas editar videos en vivo con realidad aumentada, con fondos y música y subirlos al internet porque tienes el ancho de banda 4G y 5G para hacerlo ahí desde tu celular, cosa que en el 2015 no teníamos. Así que por supuesto que hacía mucho sentido decir que se iba a tener que, enfocar gradualmente en cada tecnología a medida que tuviera más ancho demanda o poder de procesamiento disponible para que la gente usara las redes sociales que le permitieran hacer esas cosas. Si vemos ese mapa de Zuckerberg, podemos ver claramente cómo fueron apareciendo redes sociales de nicho específico de cada uno de esos que menciona a medida que se iba haciendo disponible la tecnología para que sucediera. Las fotos se volvieron muy chidas cuando recibimos teléfonos que nos permitieran tener filtros y que nos dejaran hacer edición en tiempo real o que tuvieran varias cámaras o varios lentes o que tuvieran varios sistemas para tomar fotos de alto rango dinámico o que nos dejaran hacer toda esta magia negra que hacen los celulares hoy en día para fotoeditar todo ahí desde tu barrita de jabón que guardas en el bolsillo. Pues y miren el plan de Zuckerberg en ese entonces era chido y todas sus actualizaciones desde entonces para acá se enfocan en esa gráfica, solamente que él han ido lentamente añadiendo una que otra cosita media que tiene más visibilidad de qué está sucediendo. Con la mera excepción de cómo el año pasado comenzaron a hablar acerca de la seguridad es porque les explotó en la cara Cambridge Analytica y sus prácticas horribles del tema de seguridad de datos y demás. Pero vale la pena tener presente que esto es lo que dice Facebook que va a pasar porque más Facebook es el espacio más grande de uso de redes sociales del mundo. Entonces, por supuesto que hagan lo que hagan, van a llevar a la industria para allá. Miren que nunca se les olvide que Facebook nunca ha dejado de crecer desde que lanzó. De hecho, en las épocas de Cambridge Analytica y Facebook ni pararon. Es como si no hubieran sucedido. A lo mejor recibieron un poquito de exposición extra por los escándalos o algo así, lo cual también dejen claro que por más que no les guste a algunas personas, Facebook domina en esta área y claro que va a decir para dónde va. Para fines del análisis que quiero hacer en este video de para dónde van las redes sociales, pues lo que está haciendo Facebook me parece sano de considerar, aunque honestamente me parece un poquito de ese cuento de considerar que el futuro de el enredo social de la humanidad es dictaminado por Facebook. Pero bueno, ¿qué les digo? Son las redes sociales más grandes de hoy, entonces hay que por lo menos tenerla aquí en radar. También sí es verdad que por lo general y sobre todo en el mundo de la tecnología, los grandes empresarios o las grandes empresas a veces se desaparecen o se van, no simplemente van ciclando. Hoy en día Google es un monstruo que se supone que era la respuesta indie a lo que estaba haciendo Microsoft, que era un monstruo en ese entonces y todavía un poquito, pero caso de que ustedes les haya tocado o caso de que no lo supieran, Microsoft fue como la respuesta indie a lo que estaba haciendo en ese entonces IBM y cada cual habla de su gigante anterior como la gran empresa que no quería cambiar y llegamos acá los chiquitos a enseñarles una historia muy, muy común en el mundo de la tecnología. Y si lo piensan, Facebook tiene una gran debilidad en que como empresa la administra, representa y casi, casi que encarna una sola persona. Esto no es nuevo al mundo de la tecnología, pero justo por eso también sabemos que cuando las empresas cambian de líder o se desconectan de su líder, pasan por montañas y espacios rocosos y dilemas y problemas a veces para bien, a veces para mal, a veces pierden su esencia y la empresa crece o a veces simplemente mutan de tal modo que ni le reconoces. Y entonces en este pensar de él para dónde van las redes sociales, podríamos hacer una pequeña fanfic acerca de cómo un día Zuckerberg algo le va a pasar y entonces Facebook va a cambiar, capaz si deja de ser tan robótica reptiliana y a lo mejor se vuelve una red social súper chida. No sé, algo puede pasar, pero tengámoslo en radar porque si todas las redes sociales van a ser Facebook en el futuro y Facebook va a cambiar a dónde va. Miren, nomás hacer este ejercicio me es hasta raro de considerar porque ya damos por hecho todo lo que tenemos de tecnología para leer de otras personas y para saber de otras personas. Pero si le damos dos segundos de cabeza, capaz si recordamos esa época cuando no usábamos las redes sociales para hablar con gente. Recuerdo una vez que platiqué con alguien acerca de la vida antes del celular y que me en su época cuando ibas a casa de alguien y esa persona no estaba ahí, pues no estaba ahí y volvías a tu casa en vez de avisarle que ibas, avisarle que ya habías llegado y poderle rastrear a ver si está tuiteando que ya está en otro lugar o algo así. Y no se me olvida que me decía que en esa época usaban el timbre de la casa, que es verdad. Hoy en día mucha gente solo se mensaje a ella. En fin, las interacciones sociales claro que han cambiado, pero van a seguir cambiando. Otra cosa que podríamos tener en radar acerca del futuro de las redes sociales es que también no solo cambió la tecnología, sino que cambió nuestro acceso a la tecnología gracias a que ahora más empresas pueden subcontratar otras empresas o ahora más empresas tienen acceso a ciertas tecnologías que ya se dan por hecho como algo simple y básico, aunque sean tecnologías super cool. Entonces muchas personas pueden hacer cosas raras con tecnología que antes era exclusiva o propietaria. Por consecuencia, tú puedes hoy en día desarrollar clones de redes sociales que ya existen o podrías hacer cosas donde la tecnología no es lo que dirige o lleva a menos que tú estés haciendo dispositivos tan nuevos o tan difíciles de copiar que sean únicos por su propia cuenta. Me explico si tú quisieras hacer una red social de videos en el 2007. Buena suerte, porque solo tres o cuatro personas tenían el manejo de los estándares, el ancho de banda, la capacidad computacional y de almacenaje para poder tener todos esos videos. Y por eso es que YouTube y Vimeo y otras tres Daily Motion y estas, no sé si Daily Motion existía en esa época, pero estas pequeñas redes sociales de entonces podían existir, pero no eran así como que la gran proliferación de las redes sociales de videos, sino eran un par porque no existía la gente con la capacidad de copiarlas. Hoy en día, si tú quisieras copiar Facebook o YouTube, podrías por lo menos a cierta capacidad o por lo menos a cierto extento. Digo solamente por la disponibilidad de la tecnología. Si tú quisieras copiar YouTube y chutarte la cantidad de videos que suben a YouTube por segundo, pues en ese caso si hay una limitante, porque solamente poquitas empresas pueden pagar lo que vale toda esa transferencia y demás. Pero la tecnología de hospedar videos, de transmitir videos, de hacer intercambio de datos en vivo, todas estas cosas ya no es propietaria. Entonces las redes sociales que vengan de donde sea que vengan van a responder no a la tecnología disponible, sino a necesidades diferentes con una pequeñita excepción. Y digo pequeñita de más de un modo. Y es que al parecer año con año la industria de los relojes inteligentes sigue creciendo y los relojes inteligentes en sí se siguen desarrollando. La última generación de relojes de Apple es más como un pequeño celular que un reloj. ¿Y qué importa esto con las redes sociales? Pues que los relojes tienen modos de interacción diferentes a los celulares, solamente por el tamaño de su pantalla y por cómo los usas. Así que uno de los posibles cambios de las redes sociales a futuro es que existan o aparezcan o lleguen redes sociales que tanto como el reloj es más pequeño, haga que las redes sociales sean más pequeñas. Si tú entras a Facebook puedes hacer lo que quieras subir videos, texto, audios, puedes hacer lives, puedes hacer todo tipo de colaboraciones y cosas raras sobre Facebook. Pero cuando hablamos de las interacciones que puedes llevar a cabo con un reloj, puedes hacer como 10 cosas y todas chiquitas, literal darle clic ahí al botón o que te rastree y tú confirmes que ahí estás. Así que en potencia una de las próximas redes sociales sea una red social que funcione sobre los relojes y permita que la gente no más diga aquí estoy y alguien más diga yo también. Y si las dos personas le pican al tipo vibra, no sé, me acaba de inventar esa funcionalidad, pero me entienden. Esto es una cosa súper chiquita que pues obviamente en Facebook grandote sería hasta ridículo de hacer, pero en los relojes puede ser un poquito tierno de vivir. Entonces quizás una de las próximas iteraciones de las redes sociales que viene a futuro viene para dispositivos pequeños. Otra cosa que puede cambiar con las redes sociales a futuro antes de que todas se vuelvan el próximo Facebook. Y sí, ya sé que les dije que todo el mundo tiene acceso a las tecnologías y por consecuencia ahora la pueden copiar, pero hay una tecnología en particular que está diseñada para no poder copiar con Bitcoin. No solo nos llegó esta nueva moneda de nerdos, que es el oro digital, que sirve para que tu tío se sienta más millonario por un día y luego pierda todo su dinero. Y tú te sientes bien cool porque tienes medio Bitcoin guardado debajo de la cama hace seis años, que si de chances y si tienes medio Bitcoin guardado bajo la cama, tengo una cuenta de PayPal o un Patreon donde acepto donativos para que Roja viva más tiempo. Es una fracción de Bitcoin no más, pero chiquita, o sea una centésima parte. Yo me conformo con eso. Gracias. El caso es que la propuesta de Bitcoin no solo es Bitcoin, es una tecnología que se diseñó de modos anónimos y que se le presentó al mundo de modos anónimos, pero que sirve para validar las transacciones sin la necesidad de usar un servidor central. A qué me refiero con esto? Bueno, si yo hago uso de mi tarjeta American Express para hacer una compra, cuando yo transacciono con mi tarjeta de crédito, entonces el datáfono o la terminal depende del país en el que estén, como se llame verifica con American Express y yo poseo esa capacidad de compra y luego autoriza con la terminal. Por eso la cargan y dice conectando y estas cosas no hay un servidor por allá que tiene que verificar con blockchain, la tecnología que valida la Bitcoin. Tú básicamente anotas en una hojita tuya que hiciste la transacción, que si fuera esta la única colita de esta analogía, pues no haría nada de sentido, porque básicamente yo le podría dar acá al repartidor una hojita que dice Ophelia tiene todo el dinero del mundo. El tema es que cuando el repartidor recibe mi hojita que dice cuánto dinero poseo, él tiene su propia hojita y puede validar. Esto es un modo súper simple de cómo explicar cómo funciona esto del blockchain. Ahora, cómo puede ser que el repartidor tiene una hojita con mi saldo bancario y yo tengo una hojita con mi saldo bancario? Pues así funciona. Toda la gente que está transaccionando sobre esta moneda o sobre los sistemas de blockchain tienen sus propias hojitas y constantemente, de hecho, con cada transacción se están haciendo intercambios de las hojitas para asegurarse que todo el mundo tenga las mismas cifras. Esto suena súper, 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 súper complejo y de ciertos modos lo es, pero como funciona en el sistema de Bitcoin, se valida usando también un sistema matemático para asegurarse que nadie está haciendo trampa y permite que cada quien tenga una hoja con su extracto bancario, pero como es validado contra otra persona que además está usando justo el mismo sistema para validar contra otra persona, nadie puede hacer trampa y añadirle tres ceros más a su extracto bancario para de repente poder tener más dinero. Automáticamente se desvalida contra todos los otros usuarios y tú modificas tu hoja. Esto es importante porque entonces si todos tenemos todos los extractos bancarios de todo el mundo que son anonimizados, pero me entienden si todos los tenemos, entonces nadie tiene que ir con el banco al centro de todo a verificar. Simplemente nos validamos entre nosotros y esto permite que tú puedas transaccionar sin la necesidad de un banco central. Esto deja que tú puedas confiar en otras personas porque se valida usando un sistema matemático y de comparaciones con otras personas que es misteriosamente bien hecho y funcional. El blockchain es bien chido porque permite que la gente valide todo y que no se puedan duplicar documentos sin que se dé cuenta alguien en el sistema y que permite que la gente confíe en otras personas sin necesidad de tener un intermediario o un papá o una mamá que nos diga si Ophelia está bien cool. Y aquí aquí también está bien cool. Jaime pueden ser amigos. Suena chido, no? Pero qué tiene que ver esto con las redes sociales? Pues que ahorita si yo quisiera amistad con alguien o enviarle una foto o un video a alguien, yo subo mis fotos a Facebook o a YouTube o a Twitter y por eso nos da miedo que luego las pierdan o que las compartan con quien no es algo así. Al tener blockchain hay tecnología para hacer unas nuevas redes sociales que ya no dependen de tener un espacio de servidor central. Ya no hay banco, ya American Express sobra y entonces podemos hacer raras redes sociales donde no hay que estar confiando en Zuckerberg para que no pierda nuestros datos. Y eso es muy innovador. De hecho, han llegado un sinfín de propuestas de redes sociales que vaya como usan de bonito blockchain para que no tengas que pasar por gente. Desafortunadamente, las propuestas que se presentan con el uso de esta tecnología por lo general son tan independientes que hasta generan un poquito de desconfianza, porque pues también ya nos acostumbramos a el vicio de Facebook y de Twitter y no vamos a saltar tan rápidamente a alguien que nos hace una propuesta así como que tan indie. Pero esto no quiere decir que en el futuro nos den una propuesta que pueda usar blockchain para que no tengamos que hacer uso de servicios centralizados. Y eso es muy poderoso. Capaz y las redes sociales del futuro todas viven en tu teléfono. Pero bueno, esto es roja y yo les prometí un espacio para nerdear y no vine acá solamente a decirles el futuro es todo como Facebook o como Tik Tok y ya se acabó y estas son las tecnologías que vienen. Quiero que hablemos un poquito más acerca de qué es lo que está pasando. De paso también una pequeña confesión del por qué me interesa tanto este tema. Hay algo en las redes sociales que me ha llamado la atención desde hace muchos ayeres. Recuerden, yo soy económetra y desde que me gradué no he hecho más que desarrollar una a veces poco sana obsesión con el cómo se comportan las redes sociales, porque siempre he tenido este como sueño de pensar en todos los datos que se generan acerca del comportamiento humano en las mismas redes sociales. Miren, si se pudiera analizar en Facebook las horas a las cuales la gente se conecta o se desconecta, ya tienes un chingo de cosas que observar acerca del comportamiento de los seres humanos. Y eso es algo que no teníamos hace 10 o 15 o 20 años. Así que me muero de la curiosidad por ver qué pasa con esto y qué significa el que tengamos a las redes sociales como las tenemos. Así que nerdear acerca de la existencia de las redes sociales. Para mí no solo pensar del qué va a ser de estas empresas, o de estas aplicaciones, sino que al entender que hay gente que vive de usar las redes sociales diario y por horas me incluyo. Y supongo que ustedes también quizás lo que estamos viendo acá es más bien el como la comunicación del ser humano está evolucionando llamarlo medios sociales. Podría ser un poco miope considerando todo lo que usamos, estos programas o todo lo que estamos ahí como que dentro de la virtualidad de las redes sociales igual y también es un nuevo hogar, solamente que es virtual narrativa que evidentemente va en contra de todo lo que dice la gente, sobre todo la generación boomer y los generación X acerca de la tecnología en sí. Estas personas que piensan que al estar en una red social tú estás siendo antisocial. Hey, gracias a WhatsApp, que es una red social, yo creo que puedo decir con mucha confianza que tengo familia. Hablo con mis tíos, mis primos, me entero de lo que hacen y tengo contacto que no hubiera tenido si no fuera por WhatsApp. Y si lo piensan, esa famosa escena de el chamaco o la chamaca que está en la comida con su teléfono en la mano mientras ahí están haciendo cosas y dicen ay, qué antisocial que eres tú en tu teléfono? Pues de cierto modo se puede desmontar considerando que esa persona está hablando con 30, 50, 100 personas versus cuatro. ¿Quién es el hola antisocial aquí? La verdad es que hasta me atrevería a decir que nos hace falta más acceso a las redes sociales, sobre todo considerando que todavía tengo muchas actividades que no sé, a mí me gustaría que tuvieran más actividad digital. Miren, las redes sociales no se van a ir a ningún lugar. Llevan acá el tiempo suficiente para considerar que ya impactan el cómo vivimos en el planeta en general. Y en eso no saben a mí cómo a veces me duele el corazón al ver que no puedo opinar o leer opiniones acerca de lo que se publica, por ejemplo, en Netflix. Yo estoy tan acostumbrada a leer los comentarios en YouTube de cualquier cosa que yo sé los comentarios son famosos por ser súper tóxicos y horribles, pero vas y mira si a veces hay cosas chidas. Primer comentario guay. Si viste que el minuto 42 casi que se cae. Esas cosas me moriría por tenerlas de las películas que la gente no se opine el minuto tal con el minuto tal de alguna película con Adam Sandler y cachar barrabasadas. No sé, como que ya me acostumbré a que tanto de lo que se hace también tiene meta información que es chida de consumir y eso le hace falta un buen de lugares. Y lo digo porque para la generación boomer o X es una gran tragedia al que la gente use su celular, por ejemplo, no sé, en un museo, dado que tú vas al museo a ver las piezas y las obras, pero yo a veces quiero ver las piezas y también leer qué opina la gente acerca de las piezas. A lo mejor un amigo o amiga estuvo en ese museo y me estoy enterando hasta ahora. Lo mismo con la comida. Cuando llego a los restaurantes, yo puedo pedir lo que quiera del menú, pero me encantaría poder organizar el menú por más pedido a menos pedido. Y eso se hace solo con datos del grafo social, levantando esta información y viendo a ver qué dicen las otras personas. Yo creo que esto es parte de la nueva interacción social que vivimos hoy y es más que solo una app, sino es el cómo nos comunicamos. Esto de paso es un comentario evidentemente privilegiado, asumiendo que todo el mundo tiene celulares y que tiene acceso al Internet. Pero pues por un lado, que no se nos olvide que hoy en día más de la mitad de la población humana está conectada a por lo menos alguna red social, que es un número espectacularmente grande. Considerar que hay 3 mil 500 millones de personas haciendo uso de por lo menos servicios web o aplicaciones es despampanante. No más si tomamos en cuenta que esa es la población mundial de 1975. O sea, imaginémonos a toda la gente de 1975 haciendo la misma cosa. Supongo que aparte de yendo al baño, comiendo y dormir, me entienden? Es raro. Y curiosamente para todo esto también hay que tener presente el cómo desarrollamos este mundo de modos tan raros y quizás tan desajustados, donde nos podemos topar con estadísticas tan raras como esta que encuentra que hoy en día ya tenemos más celulares de smartphones que gente que tenga acceso al agua potable. Bueno, una estadística un poco más amable. Hay más smartphones en las manos de personas que gente que tenga inodoros. Ojo, no estoy argumentando que es una buena estadística, solamente estoy diciendo que así de presentes son los smartphones en la sociedad y esto va a seguir creciendo. Lo digo porque si vamos a hablar acerca de las redes sociales como el nuevo modo en el que el humano se comunica con su vecino, también hay que tomar en cuenta que si mucha gente tiene acceso a estos modos de comunicación, entonces sí podemos hacer pequeñas, grandes, a veces medio injustas generalizaciones acerca de pues del uso de las redes sociales. Básicamente todo lo que quiero decir es esto que está sucediendo en mi cabecita loca acerca de para dónde van las redes sociales. Entonces no es algo de nicho, sino es algo que puede que sí sea muy, muy, muy masivo y sería más chido observarlo que simplemente dejar que nos pase. Hey, varios de los tamaderos que pasan enfrente de mi casa tienen números de WhatsApp o de datos por inbox para contactarles a alguien para preguntar cosas. No sé si va a pasar o no. Ahora si hay algo que decir acerca de cómo se están desarrollando ahorita las redes sociales, aparte de que quizás es un poco aburrido ver que todas estén copiando entre sí. Y es que a lo mejor el hecho de que las redes sociales se copien entre sí también demuestra una falta de innovación. Y yo sé que suena súper, súper redundante de decir, pero habla más acerca de la época en la que vivimos que de las empresas en particular que están ejecutando estas prácticas. Pues lo digo porque en la era del machine learning, quien manda es los promedios. En la era del diseño por Big Data, tú haces que las cosas sean como lo que sabes que se va a vender. Yo creo que un buen ejemplo para observar esto es lo que pasó con Avatar, que es una película que era tan cara de hacer en su momento que a nivel de guión básicamente decidieron agarrar todo lo que ya se sabe que funciona porque ya había vendido antes y entregarlo reempaquetado porque querían que volviera a vender. Digo hace sentido. Si tú tienes un restaurante y un plato es tu plato éxito, pues entonces haces más de ese plato porque es lo que quiere la gente. Pero del otro lado, el chef o el artista para ese caso es quien propone que nos da cosas que no sabemos que nos gustan en su momento. Y luego resulta que si son muy buenas o que de un modo u otro le desarrollamos gusto. Digo por esto mismo es que nos gustaba Apple con Steve Jobs y ahora mucha gente hasta genuinamente piensa que Apple se fue al carajo desde que murió Jobs, cuando la verdad es que la empresa creció como nunca después de Jobs y antes era una empresa que estaba dedicada a proponer y a desarrollarse a sí misma. Digo siguen proponiendo, pero el punto es que ya no lo hacen como se hacía en la época de Jobs. Les comparto una pequeña historia. En los 2005 a 2010 existieron estas computadoras que se llamaban las netbook que puede que ustedes reconozcan solo por su nombre. Eran laptops pequeñas, quizás se les podría llamar así, pero pues básicamente eran computadoras súper baratas con un procesador súper pequeño con la capacidad muy limitada que te permitía justo usar el internet. Jugar juegos en una netbook no era buena idea y pues básicamente hacer cualquier cosa que no fuera escribir textos y navegar el internet. Y además el internet de ese entonces, porque no es el internet de hoy, pues nada, lo podrías hacer en una de estas computadoras. Apple, a diferencia de todas las otras empresas de tecnología, no ofreció una netbook. Como que se volvió este boom de las netbooks. Básicamente lo que pasó es que debido al desarrollo de un proyecto en particular que se enfocó en trabajar una laptop de más o menos unos 100 dólares, que se llamó la OLPC, una laptop educacional. Entonces se le entregó al mundo de la tecnología para hacer computadoras ultra baratas, un poco incapaces, pero de ciertos modos ultra baratas. Y todas las empresas manufactureras decidieron hacer su propuesta. Apple no se subió a ese tren del mame. Así que en una entrevista le preguntan a Steve Jobs y cuándo nos vas a dar tú una netbook, señor Don Jobs? Y él se voltea y les dice lo que pasa es que en Apple todavía no se nos ha ocurrido el cómo hacer una laptop de 500 dólares que no sea una basura, que de paso es lo más Steve Jobs que hay. Básicamente insultas a toda la industria con estas como elegancias de la producción o algo así. Pero como sea, lo importante de observar para esto que les quiero compartir hoy es que Steve Jobs en esa misma entrevista luego sale y dice que para hacer una netbook, él quiere ver como por dónde van para luego definir el mercado, que suena no arrogante, sino lo que le viene. El tema es que fue exactamente lo que hicieron. El fin de las netbooks fue cuando llegó el iPad que definió el mercado y se inventó el concepto de las tablets que hoy en día funciona muy, muy, muy bien. Pero de nuevo a Apple le comenzó a ir espectacularmente bien después de Jobs. Así que a lo mejor también eso justo es lo que pasa con las redes sociales como las conocemos hoy, que para proponerse requiere de que no sean grandes. Y entonces más bien el tema está aquí en que no soltamos Twitter y Facebook e Instagram, pero pues como son redes sociales, lo chido es que todo el mundo está en el mismo lugar. Así que quizás también está en nuestro corazón el hacer que estos espacios no se desarrollen con propuestas nuevas. Es raro, es difícil de romper que vino primero ahí, no la gallina o el huevo. Pero el punto es que en este pensar de para dónde van las redes sociales, creo que podemos asumir y seguramente no le va a llegar a sorpresa a nadie que las innovaciones no van a venir ni de Twitter ni de Facebook, por más que ellos quieran, porque de vez en cuando tiran cosas ahí a ver si pegan. Pero pues la neta, neta, como que tienen poco vuelo por lo general, a menos que ustedes sean expertos o expertas del uso de los tweets de voz. Y me estoy perdiendo yo de una fiesta o algo así. Digo, no obstante a estas marcas o estas empresas de todos modos, si les gusta futurologiar a cada rato publican el que podría ser o que debería de ser desde su visión de los productos que están desarrollando. Microsoft y Google, por ejemplo, son famosos por publicar esos como videos de cómo se verían las cosas que luego no siempre se llegan a dar a luz, pero pues se acercan un poquito al como si pues buscan que la tecnología jale para allá. Hay un famoso video en particular de Microsoft que ya se publicó hace varios años donde muestran el cómo la gente eventualmente algún día iba a tener llamadas donde no solo estás tú haciendo videoconferencias, sino que estás ya como que trabajando en conjunto. Y si bien donde falla la realidad versus lo que se propuso que iba a ser la realidad es en que no tenemos estos como displays o pantallas multitáctiles o tazas de café con pantallas encima. Si vaya que si tenemos el software y la tecnología, la comunicación para ejecutar estos aplicativos que nos muestran. Mejor dicho, lo que nos dieron es una realidad posible y la tecnología todavía no ha llegado al 100, pero puede que eventualmente sí suceda. En fin, creo que vale la pena en este tren de pensar es levantar una que otra red social de estas que ya existen o que son propuestas de redes sociales. No es para que tengamos en radar. Quién quita que estas sean las grandes redes sociales del futuro o las que Instagram copia, pero quiero que las tengan acá presentes porque son propuestas de la interacción social que no habíamos visto antes que puede que funcionen y ahí les va. La primera es House Party, que es una red social que no sé por qué no fue parte de Zoom o por qué Zoom no hizo algo así, donde básicamente nos presentan esto que tenemos ya en WhatsApp grupos, pero la interacción es por video House Party, por ejemplo, es una red social que no pudo haber existido hace cinco años porque mero no teníamos el ancho de banda ni hablar de la capacidad de procesamiento en los teléfonos, pero ahí está y funciona para que tengamos como videollamadas en grupo, justo como si fuera una fiesta de muchas personas en la casa. Ahora lo chido de House Party es que está diseñada para hacer cosas en conjunto, algo que como que siempre he querido hacer, ver películas con tus amigas o jugar juegos en una llamada grupal. Es bien divertida, es bien cool y ya está ahí. De hecho, ya está siendo adquirida por empresas más grandes y capaz y llega a lugares más lejos. Pero bueno, es una de estas propuestas de por dónde podrían ir las redes sociales. Capaz y en el futuro, la neta, la gente deja de escribir del total. Oigan, no mucha gente lee blogs hoy en día, pero vaya que si ve videos los veo mucho viendo estos videos. Yo también consumo mucho más YouTube de lo que leo, pero pues esto también responde al que lo hacemos porque lo podemos hacer, porque tenemos teléfonos y porque ahora tenemos el software para interactuar así. Y luego la otra es Clubhouse, que es una red social de voz. Y si bien Clubhouse funciona más o menos así como House Party, donde tú haces un grupo de personas y te conectas con las personas y compartes temas. En este caso en particular, los grupos de discusión son abiertos. Tú entras a Clubhouse y te puedes conectar a cualquier grupo y escuchar lo que dice la gente alrededor de un tema. Entonces podrías tú armar como una sala de discusión acerca de qué está pasando con Britney y conectes el que quiera. Y todos son mensajes de audio como una llamada, pero grupal, pero también funciona en modos asincrónicos donde tú dejas los audios y los puedes escuchar después. Y al final de la discusión puedes cerrar el espacio. Esto en una época pudo haber sido la team chat con un grupo específico en la team chat. Lo importante aquí es que es por audio. Y esto entonces nos enseña nuevos modos de interactuar con gente que pues igual y medio lo podemos hacer en vivo, pero organizar un conversatorio puede tomar mucho tiempo mientras que hacerlo en Clubhouse es así. La bonita propuesta y pues una mención que me gustaría hacer en esto de las redes sociales del futuro es algo que veo que va a seguir sucediendo, pero lo dejo aquí como una triste mención y es la historia de las redes sociales como Vero o Vero. Por si no lo saben o no lo escucharon, pero fue una red social que se presentó como una antipropuesta a lo que está sucediendo ahorita en Instagram y en Twitter y en Facebook, quienes adoptaron todas o todos o todes algoritmos para mostrarte la información de modo que el algoritmo decide qué es lo mejor para ti. Hay cosas que no vas a ver, hay cosas que el algoritmo decide y que te muestra porque alguien pagó para que te lo pueda mostrar después medianamente malvado. Y la gente está genuinamente molesta con este sistema. Los algoritmos porque siente que se está perdiendo algo de lo que eran las redes sociales. Así que Vero es una red social que técnicamente no usa algoritmo. El problema es que el algoritmo es un vicio que viene junto a las redes sociales que de paso son otro vicio. Entonces, en este caso en particular, pero no fue tan exitosa como red social porque es como pedirle a la cerveza sin alcohol que sea tan buena como la cerveza con alcohol, al café descafeinado que sea tan exitoso como el café. Tú sabes que es un vicio y de hecho en la cajetilla te muestran de los 10 mil millones de modos con los cuales te vas a morir y la siguen comprando. Entonces claramente el que nos den una opción sin el peligro no es motivo suficiente para que dejemos de usar las peligrosas. Y esto lo veré sucediendo mucho más. Redes sociales que aparecen en respuesta a las cosas malvadas que suceden, las grandotas que igual no son lo suficientemente convincentes porque esas cosas malvadas pues funcionan. Entonces la gente les cuesta mucho romper su vicio justo. En fin, el punto aquí es nerdear un poco o analizar mejor el por qué las redes sociales son como son y para dónde van y qué significa el hecho de que todas se estén copiando entre sí. Yo creo que el fenómeno más importante de todos cuando hablamos acerca de las redes sociales es observar justo el cómo se nos ha acelerado nuestra capacidad de la comunicación cuando usamos las redes sociales. Recuerdo esa época cuando los boomers estaban en pánico que la gente escribía textos cortos porque el teléfono no tenía un teclado que era lo suficientemente bueno para que escribieras mensajes completos. Entonces lo que te hacía es enviar. Entonces volviendo al mapa de Zuckerberg, que nos cuenta la historia de cómo las redes sociales van creciendo, seguro el ancho de banda o los procesadores o discos duros y estas cosas, o lo que ellos decidan, qué es lo que va a ser la próxima cosa más grande. No ha de ser muy lejano. Considerar que esto que sucedió en el texto también va a suceder en fotos y sobre todo en video. O sea, como la gente habla más rápido. Bueno, si es verdad que hay mucha gente que ve YouTube acelerado, yo y a veces vemos muy chistos. La gente me comenta en este canal diciendo güey, eres el único canal que no puedo ver acelerado porque supongo que yo soy acelerada por mi propia cuenta y entonces a lo mejor hablo muy rápido. Perdón, pero lo hago para comunicar más información en menos tiempo y que tengamos vidas más efectivas o algo así. Alguien quítame el café. Pero sí, si es verdad que nos estamos comunicando de modos más rápidos, créanlo o no. Uno de los modos en los cuales aceleramos nuestra capacidad de la comunicación es usando memes. Tengo un video muy bonito en este mismo canal donde hablo acerca de cuál es verdadero significado de los memes y los emojis y les traigo a ustedes este bonito análisis que vengo haciendo desde hace mucho tiempo de cómo los memes y sobre todo los emojis son ideogramas dibujitos que se pueden interpretar por cada quien que si fueran escritos los iríamos simplificando hasta que se vuelven no sé canjis, por ejemplo dibujos japoneses que de hecho vienen de ahí algunos. O sea, el símbolo de árbol en el lenguaje japonés dibujado en una época era un árbol y luego se simplificó. Pues lo mismo los memes, por mucho que nos guste burlarnos de analizar la existencia de los memes y que además los consideremos como broma y comedia y humor y que sean además generalmente ignorados por la gente que hace análisis lingüístico. No todo el mundo los ignora, pero saben como que la gente muy mayor piensa que los memes son cosas de los chamacos. Los memes son un nuevo modo de comunicar que además funciona como protolenguaje global. Los memes en Estados Unidos pueden mantener su contexto en Latinoamérica o en Asia. Es muy fácil comunicar cosas vía memes o GIFs. Piensen ustedes el cómo si algún día se topan con una persona que no hable su lenguaje podrían solucionar algunas cosas respondiendo con memes o con GIFs. Algunas, porque el problema es que para que todo el mundo los entienda de modos globales tienen que mantener su contexto y sabemos muy bien que los contextos no son globales, cosa que sale a la luz así, pero de modos súper, súper visibles cuando vemos a alguien usar memes mal. Pero el punto es que el comunicarnos usando memes o GIFs o esto que estamos haciendo ahora en las redes sociales básicamente es un reflejo de cómo nuestra comunicación sobre los medios digitales no siempre es usando lenguaje, sino que ahora desarrollamos un nuevo y bonito sistema de comunicarnos vía meta lenguaje. Entiéndase, nos estamos comunicando usando referencias y Tik Tok es el ejemplo más claro de la comunicación por referencias, porque solo con el escuchar tantito de una rola ya sabes por dónde va el Tik Tok. Si se fijan, de hecho Tik Tok está hecho para que tú puedas tomar el audio de alguien y ahora ponerlo encima de tu video para que tú puedas reinterpretar ese audio y entonces sobre la referencia de lo que significa el audio comunicar cosas que complejo y sofisticado lenguaje este donde tenemos una referencia a no sé algún ítem de cultura popular sumado con tu rostro, con una potencial reacción, con algún mensaje que quieras decir puesto en un video de 15 segundos. Vean ustedes la cantidad de información que le sumamos a un video de 15 segundos para a veces decir cosas como estoy feliz en últimas del mensaje no tiene que ser profundo, pero consideremos la cantidad de información que estamos comunicando y lo digo porque este patrón de el ir acelerando la información que se le añade a cualquier video o cualquier medio de comunicación por segundo es algo que viene desde hace mucho tiempo. Si no me creen, les invito a hacer el siguiente reto. Dedíquen una tarde bonita a ver la Superman de 1978 y siéntanse así como con la suficiente paciencia para ver la película con la observación de que solo pasa una historia y lo digo porque es a una historia es la historia de Superman. El arco de la historia de Superman sigue a un personaje. Es lentísima, pero porque así se hacía en ese entonces te comunicabas a esa velocidad. Hoy en día no solo tienes a 16 personajes por película, sino que además tienes que tomar en cuenta que cada personaje tiene su propio universo por aparte y sus metas referencias y que para rematar los mendigos se comunican también usando memes y referencias. De hecho, una de las referencias de él entendía esa referencia es el Capitán América, que de por sí es una referencia. En fin, TikTok es muy bonito porque es muy veloz para comunicar mucho con meros segundos de video y eso es parte del por qué nos atrae tanto. Digo, hay algo que decir acerca del comunicarse vía referencias que es filosóficamente profundo y hasta bonito de analizar. Por un lado, el considerar que si solo hablamos en referencias y luego perdemos el contexto de las referencias, entonces técnicamente nos pueden mover el mundo y no nos damos cuenta. Esto es una de las famosas pruebas para saber si estamos viviendo en una simulación o en una realidad. Pero bueno, dejando ese profundo análisis filosófico de lado, quizás la otra cosa que hay que considerar es si al hablar en referencias realmente hablas. Esto es algo que me he topado cada vez más y más en YouTube de gente como que despertando de este güey, la cabeza de una persona, 16 frases célebres y no le dije nada. Hay una película muy bonita que les invito a ver que está en Netflix que se llama I'm thinking of ending things. Supongo que en español traduce algo así como pensando en terminar las cosas que cuenta la historia. No les voy a exponer mucho o nada. Ojalá de una persona que está atravesando por cosas en su vida y que justo en lo que comunica esos atravesares, pues las comunica vía referencias académicas y escolares, porque es una persona muy leída o que está muy expuesto o expuesta para no spoiler a esto que tiene que ver con las artes y el teatro. Así que en vez de responder esto me parece bien, lo que dice es o como dijo este filósofo en tal época, en vez de recordar un evento feliz de su vida, recuerda el baile de tal situación o el ballet de tal a que ya otra situación. Y entonces trae una mezcla de referencias de cultura popular y de cultura académica. Y muchas veces durante la película como que no comunica nada, aunque comunico mucho, pero todos son referencias. Y entonces de ahí la duda de si al usar referencias nos comunicamos. Es un raro pensar, pero es que a esto estamos llegando al desarrollo de nuevos modos de la comunicación. Miren, muchas personas le he dicho y en este canal lo he platicado acerca de cómo yo aprendí a hacer teatro improvisacional. En la impro, los puristas de la impro discuten mucho acerca del si tú estás improvisando, si usas estereotipos. Entiéndose, por si no saben lo que es la impro, básicamente es esta práctica teatral donde tú te subes al escenario y sin guión y sin preparar nada, das una obra de teatro completamente improvisada. Muchas veces en la mayoría de las veces estás con alguien más ahí y ojo, no puedes coordinar con esa persona. Todo tiene que ser sobre la marcha y con tu intención y con lo que comuniques y lo que digas y cómo te presentes. Entonces puede ser complejo, pero hay prácticas, hay técnicas y hay modos de lidiar con esto. Muy bonitas de paso, muy buenas para la vida. Pero una de las cosas que se discute mucho es que si por algún motivo en la impro te subes al escenario y tienes que ser, por ejemplo, un policía, la tentación de agarrar el estereotipo del policía para decirle al mundo en grandote. Si soy policía es inmensa, un coche negro oscuro, orillas a la orilla, por favor. En ese caso en particular te agarras un estereotipo y la gente en chinga lo cacha. Pero diría una persona muy purista de la impro y creo yo que tiene la razón que si tú estás haciendo eso, ya no estás improvisando porque agarras una referencia y la pusiste ahí. Entonces hay gente que es muy buena para solamente saberse todas las referencias posibles de todo y tirarlas como sin fijarse el que es lo que está diciendo. Más interesante un policía que sí sepa distinguir colores, por ejemplo, o un policía que no habla así, sino que no se habla así. Me entienden? El tema es que el pensar en las referencias puede ser un poquito detrimental para la comunicación, pero no lo sabemos. Y si vamos a pensar o filosofiar o futurologiar de para dónde van las redes sociales, creo que eso también hay que observarlo porque si vamos hacia un futuro donde solo vamos a hablar por referencias, entonces quizás una red social de solo GIFs puede ser un éxito. No sé, me lo estoy inventando, pero para que vean medianamente por ahí el donde tengo la cabeza con estas cosas o del otro lado. Si a ustedes se les ocurre algo chido alrededor del tema, déjenme saber en los comentarios como que piensan ustedes que es de las redes sociales del futuro. Y antes de que digan Ophelia te la fumaste, ya estás hablando de cosas que solo se te ocurren a ti porque quieres inventarte de ideas para platicar en tu canal, que por eso es que tienes pocos views. Solo les traigo el siguiente dato. En un estudio que se publicó justo este año que se ocupó que del 2016 para acá decayó un 21 por ciento el contenido original. Entiendas las publicaciones que vienen de solo generar cosas. La gente está compartiendo más y está haciendo justo como lo dice el estudio, más comunicación por referencias. ¿Qué significa esto? No quiero juzgar a nadie ni decir que es mejor o peor que antes. La gente era más directa. Yo no sé. No, esto de nuevo son de esas cosas que pasan y no podemos hacer más que observar y ver cómo nos va a impactar o a lo mejor subirnos a este nuevo tren de la comunicación meta referencial. Porque por ejemplo, uno de los modos de analizar el que está pasando es que en el cambio generacional hacia quien se crió con el Internet, una de las cosas que sucede cuando tú te crías con el Internet es que al tener memes y acceso a los memes y GIFs y al tener toda esta como metacultura alrededor tuyo, así mismo te vas a comunicar. Una de las cosas que me gustó mucho de la cultura mexicana, que es muy presente en el Internet en general, es que cuando hay desgracias, a menos que sean muy, muy horribles, la gente responde con chistes. Y cuando digo la gente, creanlo, no es la gente joven. En México, millennials es lo que más hay, sobre todo en el Internet. Entonces, por supuesto que pensamos que todo México es así, pero la verdad es que este cuento de que la gente millennial o de la generación Z use chistes para enfrentar temas difíciles es medianamente nuevo. Y curiosamente me tope a muchas personas de las generaciones anteriores de la generación X o Boomer comentando o a veces quejándose de cómo es posible que los millennials solo hagan chistes de cosas. De hecho, es bien divertido porque están un poquito como en pánico, foros y artículos de gente diciendo cómo le dices tú algo a la gente de la generación Z o a los millennials. Si todo lo van a volver bromas, ya ven los boomers y se hubieran preocupado que si a Edgar le hubiera pasado algo rudo. Y aquí estamos nosotros haciendo chistes, que de paso por si no lo han investigado, Edgar está muy bien, pero bueno, esto como un pequeño indicador de para dónde vamos. Si las redes sociales son un reflejo de cómo nos comunicamos, entonces a lo mejor las redes sociales que le va a ir mejor en el futuro son las que más permiten que tú hables en meta referencias. No es sorpresa que de repente todo el mundo añadió un sistema de buscar GIFs. Si el futuro de las redes sociales es las tecnologías que vamos a usar para entrar a usar esas dichas redes sociales, entonces es muy fácil no más observar el cuáles son las tecnologías que estamos adoptando ahorita. Y si el futuro de las redes sociales es el lo que nos permita tener el ancho de banda que se vaya liberando a medida que pasan los años, entonces ténganlo por seguro que las redes sociales del futuro van a apuntar todas hacia la realidad virtual y la realidad aumentada. Yo sé que decir realidad virtual suena como a Tron y a estas películas súper futuristas donde tenemos gente con cosas tapándole los ojos, pero por si no lo tienen presente, Snapchat es una red social que se promociona como la red social de la realidad aumentada. Miren, yo sería muy feliz si ya no me tuviera que maquillar para grabar mis videos, porque si me quiero maquillar, solo no quiero pasar por el proceso manual. Hay un video espectacular de Victoria Volkova que por si no la conocen, chequen su canal, es una persona súper cool donde se toma el tiempo de hacer a mano este maquillaje que en Instagram se conoce como el filtro cute. Y es impresionante de pensar que primero que todo Victoria es profesional del maquillaje y el look y tiene todas las herramientas para ejecutar este filtro y le queda muy bien. Es un experimento muy, muy, muy bonito de ver, pero el punto aquí es que a Bico le toma veintitantos minutos hacer este maquillaje, mientras que tú activar el filtro lo haces en segundos y eso es la magia de la realidad aumentada. Así que si bien en el 2015 cuando Zuckerberg presentó su plan, pues mucha gente como que se quedó con él y que chingados va a ser una red social sobre realidad virtual aumentada, pero ya medio sabemos cómo se van a ver y esto a lo mejor es la nueva oleada de redes sociales a medida que los teléfonos que permitan hacer esto en tiempo real se vuelven más disponibles y que el ancho de banda y todo lo demás. Lo curioso aquí es pensar qué viene después de la realidad virtual y eso ahí es donde quiero poner nuestro cerebrito a pensar, porque supongo que acá si entramos más en pequeñas dudas filosóficas acerca del cómo nos queremos o nos debemos o nos funciona mejor el comunicarnos. Si además nuestra comunicación está cambiando y eso que no mencione a lo largo de todo el video el que va a pasar cuando tengamos traducción simultánea con deepfakes que permitan que yo pueda hablar en cualquier idioma solamente con que alguien le pique un botón. Esto suena a poco importante, pero consideremos el que eso sería en el mundo si los youtubers grabamos cada quien en nuestro idioma. Yo estoy hablando en español, grabo el video en español. Elisa con todo su corazón y con su espectacular skill edita el video para que haga sentido y se entiende y comunique en español, pero alguien en Alemania le pique un botón y automáticamente se reemplace mi rostro con tecnología que de paso ya existe para que yo hable moviendo la boca y que se escuche en alemán. Eso quiere decir que a lo mejor mucha gente en Alemania va a ver roja. ¿Qué significa eso? Del otro lado, esas personas capaces llegan al roja en vivo y van a escribir en el chat, pero van a escribir en alemán. El chat lo va a traducir a el idioma en el que ustedes están leyendo el chat y eso entonces pone a Ofelia en competencia directa con todos los youtubers alemanes y franceses e italianos y argentinos. Ya ven cómo se vuelve de loco esto cuando tengamos traducción simultánea, en tiempo real definitivamente vamos a tener que redefinir nuestros nichos de la comunicación y esto va a ser no disruptivo lo que le viene. Y créanme que esto no va a ser algo de 20 años. Creo que ni siquiera de 10. O sea, le pongo 5 años para que tengamos traducción tan buena que pues a lo mejor todo el mundo puede consumir cualquier cosa. Igual y los mejores videos de no sé datos de Star Wars son videos hechos en Corea del Sur que vamos a poder ver en español. Y entonces qué significa esto para los youtubers en México? Wow. Y pues obviamente las redes sociales también van a tener que cambiar alrededor de esto. Va a estar bonito. Yo le tengo mucha fe a ese cambio y de hecho ya me ha pasado que en Twitter últimamente me está dando follow con mucha gente que solo habla inglés y que me leen vía la traducción. Entonces ahí a filo. Pero bueno, yo solo quería nerdear de para dónde van las redes sociales y qué va a pasar en el futuro cuando YouTube tenga su propio Tik Tok y qué significa esto? La verdad es que da mucho del que pensar el mero hecho de que existan ya las redes sociales, pero yo creo que ya no podemos negar que no solo existen, sino que son parte de nuestra comunicación y cada vez más. Pero bueno, esperemos que el futuro sea más amable con la gente que usa las redes sociales que lo que las redes sociales han sido con nosotres por ahora. Cómo le ven ustedes a este tema? Cómo se imaginan ustedes las redes sociales del futuro o del otro lado? Qué quisieran ustedes de sus redes sociales del futuro? Hey, en última lo que tienen ustedes es una gran idea de negocios aquí, pero denme su idea en borrador. O sea, así de yo con inversionistas oigan tengo una buena idea chida. Me la pusieron los comentarios eso o ingenieros de Facebook leyendo los comentarios. No mames, está chida esta idea, güey. Bueno, ya ya ok, el caso suficiente por hoy ya saben cómo es este canal se alimenta de la diversidad que le traen ustedes al canal, el hecho de que el mundo es diverso y del hecho de que la gente nadie es como nadie. Cada quien tiene su diferencia con su vecino, su vecina y eso justo es lo que nos hace personas bonitas, especiales y personas que hay que atesorar por el cómo no nos parecemos. Todos somos iguales. Ya no incluyen mujeres, más bien gozarnos las diferencias de cada quien una diversidad infinita en combinaciones infinitas. Y justo en eso les quiero hacer una pequeña invitación a que le dejen una pequeña muestra de amor, cariño, apreciación a alguien de la diversidad. Hey, no solo está hablando de gente LGBT, aunque sería chido que le escriban a alguien LGBT algo de cariño y amor, pero capaz si no sé usted si un amigo o una amiga norteña o sureña, o que sus papás son de otro país con quien se criaron o con quien hablan y que se siente rara en la ciudad en la que vive, porque no es de ahí, pero si es de ahí, pero no es de ahí. Pero saben por qué no le ponen un mensajito de hey, solo te quería dejar una sonrisa, un abrazo. A lo mejor esa sonrisa vuelve con ustedes y no saben todo lo que puede ayudar enviarle una sonrisa a alguien solo porque si a usted no se le ocurre absolutamente nadie diverso o diversa quiere escribirle lo más probable es que usted sea esa persona diversa. En cuyo caso te lo digo yo a ti y si sonreímos en 3, 2, 1 estamos compartiendo una bonita sonrisa 3, 2, 1. Es tu culpa. Te quiero mucho. Gracias por venir acá y nos vemos en el próximo video. Mua. 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 Gracias por ver el video.